¿Qué es el bicarbonato de sodio? Usa bicarbonato de sodio y las manchas, ojeras y arrugas desaparecerán. La piel es uno de los órganos más delicados, y a la vez más resistentes que tenemos como seres humanos. Esta cubre todo nuestro cuerpo protegiendo las partes más sensibles de este. Gracias a ella, nuestros órganos internos se encuentran bien protegidos contra los peligros del ambiente. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? Sin embargo, la piel no es insensible a estos factores. La piel de todo el cuerpo puede sufrir por causa del sol, y los agentes contaminantes del ambiente. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? Con el tiempo, pueden salirnos grandes manchas, o sufrir de algún problema dermatológico. Por eso es tan importante que tengamos mucho cuidado con el cuidado de la piel. De lo contrario, las consecuencias pueden ser irreversibles. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? Algo que a toda persona le preocupa es su rostro, y los limpio que este puede estar. Sin embargo, mantener una cara radiante y hermosa no es tarea fácil. La piel de esta zona del cuerpo es mucho más delicada que en cualquier otra parte. Por eso, puede sufrir las consecuencias de manera mucho más fatal que en cualquier otra zona. El paso de los años, la contaminación del ambiente, el sol, el acné y muchas otras cosas pueden atacar la piel del rostro. Todas estas hacen que nuestra cara luzca descuidada y pierda su belleza. De ahí que muchas personas consideren padecer de estas cosas como una verdadera pesadilla. Por eso, hacen todo lo posible por combatir con ellas. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? ¿Qué es el bicarbonato? ¿Qué es el bicarbonato de sodio? ¿Qué es el bicarbonato de sodio? ¿Qué es el bicarbonato de sodio? Esta mascarilla está diseñada para personas con piel mixta o grasa. La misma se encargará de eliminar los puntos negros, las líneas de expresión, manchas y otros problemas de la piel. A continuación, te explicamos cómo prepararla y usarla. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? Maravillosa máscara que elimina las ojeras, manchas, puntos negros y otros problemas estéticos. ¿Qué es el bicarbonato? ¿Qué es el bicarbonato de sodio? No le añadas limón a la mezcla. Antes de aplicar esta mascarilla en tu cara, debes lavar profundamente tu rostro con abundante agua. Así conseguiremos abrir los poros de la piel de la cara y eliminaremos los restos de maquillajes. Después, tomaremos una toalla suave y nos secaremos la cara dando palmaditas. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? Al poco tiempo de comenzar a aplicar esta mascarilla, podrás ver cómo tu piel presenta cambios. Notarás que las manchas, acné, arrugas y otros problemas van desapareciendo gradualmente. Ten en cuenta que cada persona es única, y los resultados pueden variar. Lo que podemos asegurar es que no te arrepentirás de haberla usado. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? Si quieres que tus amigas también aprovechen esta mascarilla te recomiendo que la compartas con tus amigos, amigas y familiares. ¿Qué es el bicarbonato de sodio? ¿Qué es el bicarbonato de sodio? ¿Cuáles que son tantos ojos sab vacunados? ¿Qué belong?